Wow, 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 yup, view, wow, 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 tío, aleado Hey, arranco la insuはい Wow, 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 wow Hey, 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 hey Hey, dice te amamos, pero hoy sabes que vengo con el estilo así los anquilo Cuando vengo con fricción, sabes que en trans siempre he fusilo Pero en este, sabes que el freestyle siempre lo achico Y vos, feo de mierda, pareces chaquichán, pero cuando era chico Entonces solamente voy diciendo que quedo anodadado Vos sos mi hermano, y vos el putito que andaba con él, así a mi cuñado Entonces solamente voy diciendo que cuñada de lado No la copes tricla de mierda si la hacen en todos lados Ey, no la hacen en todos lados, no la hacen en todos lados Solo que sos un bobito, que tu rabijito sabes que me tiras pareado Váyase pa otro lado, váyase a ver para otro lado Aunque me trabe, vengo en la nave y busqué acá tiras los pareados Entonces te digo mi hermano, sabes que no es mi estilo que solamente tira pareado Solamente que vengo con toda la rima y tiro verso bateado Entonces manejo el estilo, sabes que queda anodadado Tira los dados, la suerte no te dio porque mi estilo estaba blindado Estaba blindado, estaba blindado, pero sabes que ya lo escribillo Estaba blindado, pero de lado, porque vengo este fusilo con el brillo Para mi que no le sale, porque en esto no lo contacto No tiras dados, solo que siempre en la noche tira la chota de tacto La chota de tacto, y si es de tu trabajo Me dejo todo el estilo, sabes que siempre le encajo Sabes que solamente tengo el estilo de lado No me importa porque sabes que vos sos el putito que está a su lado No está a su lado, no está a su lado El flow que yo dejo, el cielo a su lado Quiero manos arriba, cuando el flow lo traigo zarpado Pero para mi que no le tiro nada, porque vos no me tiraste Porque vengo con el brillo, si yo lo humillo Y vos no encontrar los contrastes No se te ating con mi hermano, dice que te deja cielo azulado Vino las nubes, o sea que todo me estiró Al tuyo lo dejo nublado Entonces solamente vos diciendo que manejo el estilo a mi lado Por eso te ating con mi hermano, a la noche quedaste equivocado Ey, es la oscuridad, para mi que no Porque sabes que vengo lo hago con claridad Es la oscuridad Y cuando brilla el cielo O es la humedad Y la fals... La falsedad, la falsedad La falsedad del domicilad Entonces te digo mi hermano Sabes que con talento suelto credad Entonces solamente la oscuridad Son falsos amigos Me hacé perder el tiempo Me hacé a batallar de verdad Si empezaste vos 3, 2, 1 Chegala 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 Chegala